¿Ya están listos los panes de papá? Ay, qué bueno. Los panes lo van a liberar mucho. ¿Ya ves que últimamente ha estado como muy tenso, preocupado? Estos últimos días. Es que se preocupa por nosotras. No, 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 espérame. Nos quiere tanto y nosotras no sé qué haríamos sin mi papá. ¿Te imaginas la vida sin él? Ay, me lo digas. Sin papá estaríamos perdidas. Normita, ve a llamarlo. Dile que ya están listos. Sí, voy. ¡Papá! ¡Ya está listo el desayuno y los panes! ¡No, no, no! ¡Lori, papá está tirado ahorita de él, ¿está? ¡No, no, no! Muy buenos escagotes. Muy buenos días, señoritas. Ay, no digas que se animan estos. Son un par de estiradas. Ay, pues es que son de otra clase social. No, no las justifique. Tienen toda una vida viviendo aquí. Ya es para que por lo menos nos vieran como vecinos, ¿no cree? Pero no, que va. Se creen las reinas. Ay, Enedina, no sea mala. ¿Qué no ve que acaban de perder a su papá? Ay, sí, que en gloria esté. Y la verdad es que yo no sé qué van a estar haciendo Notilio. Él decidía todo en sus vidas. Yo me acuerdo que de chamacas hasta a los novios les corría. No, pues es que a lo mejor vieron adelante y necesitan... Es un hombre que las proteja. Un hombre... Un hombre como yo. Viudo y sin hijos. Un hombre que se fije cuando dan los cambios. Cuéntale, bien, antes le dije de estar soñando. Mire, ¿me faltó? Ah, sí. Ah, sí, mire, no más. ¿Puede ser? Pero si aquí estaba ayer. No está por ningún lado. Oye, Loreto, tenemos que hacer esto, ¿eh? Yo me siento muy deprimida. Ánimo, hermana. A papá no le hubiera querido que nos sentáramos a llorar por él. Es que me hace tanta falta pensar que ya no voy a oír su voz diciéndome... Normita, tráeme mis pantuflas y mi periódico. Normita, yo también estoy triste, pero... Pero realmente tenemos que encontrar la llave de ese gabinete. Ahí tenía papá los papeles, el dinero, las cuentas, todo. Tenemos que saber dónde estamos paradas, ¿eh? Pero si ya la buscamos por todos lados. Vamos a pedirle a San Pabuncio que nos ayude. Nadie como él para encontrar cosas perdidas. San Pabuncio, por favor, ayúdanos a encontrar la llave del gabinete de papá. Es muy importante. Recemos de su padre nuestro. A ver, vamos a buscarla. Pero si ya buscamos ahí, yo misma vacié ese botecito. Pues aquí está. Pero yo, yo vacié, yo busqué en ese bote dos veces. Normalmente uno encuentra lo que busca en el primer lugar que buscó. Esos son los pequeños milagros. Gracias, San Pabuncio. Ay, papá, pero ¿cómo fue que nos dejaste ese lío de papeles, por Dios? ¿Por qué te fuiste así de repente? ¿Y ahora nosotras qué vamos a hacer? Pero claro, según tú, pasarían años antes de que te fueras. Siempre había tiempo de poner las cosas en orden. ¿Y ahora? Ay, papá, qué falta nos haces. Buenas tardes, Loreto. Buenas, este, eh... Enevina, Loreto, Enevina. Y él es mi esposo, Pedro. Sí, venimos a darle las condolencias a usted y a su hermanita por lo de su papá. Y mire, en el edificio de enfrente, en el departamento 202, pues ahí tiene su humilde casa. Para lo que se les ofrezca, ¿eh? A usted o a Normita. Sí, yo me dedico a la plomería, la hojalatería, la carpintería. Mi casa no necesita ninguna reparación. Si me disculpan. No, si te digo, que se creen las reinas. Sí, pero bueno, más. Esta casa se está cayendo, don Otilio no le hizo nada. Mira, nada más. Ay, no, pues eso sí. Pero ándale, viejo, que se nos hace tarde. Ándale. Ay, qué desastre. Ni por dónde empezar. Ay, hermana. Y ahora, ¿y ahora con eso de que papá ya llevaba sus propias cuentas? Ni todos sus papeles revueltos, ni zampas. No se podía encontrar algo aquí. Solo papá. Nada más él entendía su propio desorden. Ay, ¿por qué no organizó eso? Pues porque no se iba a morir. Debo, él sabía que no se iba a morir. Yo creo que ya se sentía mal. Por eso andaba tan tenso. Pero como buen hombre, no decía nada. Ay, como si supieras tanto de hombre. ¿Qué me hubiera sido? Yo voy. Buenas tardes. Es el señor de la tienda. Pásale. Sí, sí, con permiso. Pásale. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues más que nada venía yo, este... Pues a darles mi más sentido pésame por el fallecimiento de don Otilio, su señor padre, que ya en gloria está. Muchas gracias, Néstor, lo apreciamos. ¿Algo más? Ah, bueno, sí. Bueno, lo que pasa es que aquí traigo la cuenta de abarrotes de varios meses que me debía don Otilio, su señor papá. Yo sé que como que no es buen momento ahorita, pero... Sí, no es buen momento ahorita. ¿Cómo se le ocurre venir a cobrarnos ahorita cuando todavía no nos recuperamos ni del golpe? Pues lo que pasa es que tenía necesidad de dinero y dije, bueno, pues a lo mejor, ¿verdad? Además, además, mire, mire usted este relajo. Son las cuentas de papá, no entendemos nada. ¿No tiene un contador? No, nuestro papá no confiaba en los contadores. Decía que fue suelto, bien se lame. Y que todos eran unos tranzas, ¿verdad? Bueno, pues, si ustedes quieren, yo estudié como auxiliar de contabilidad. ¡Se lo agradecemos! Pero no, y si ya no tiene otro asunto, pues... No, no, pues, ya, con su permiso, me paso a retirar, si les parece bien. Sí. Con permiso, buenas. Sí, la acompaño. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Ni más. Gracias. Ay, sí. Y ese internet nos va a encontrar un contador. Ya que no quisiste que en esto nos ayudara, pues, bueno. Ay, sí, que toda la cuadra se entere de nuestros asuntos. Claro que no. Oye, ¿y si mejor se lo pedimos a San Pafnuncio? San Pafnuncio no encuentra contadores. Internet, sí. Pues, para mí, todo eso de la red es un misterio, ¿eh? Me imagino que es como una gran araña. Mira, aquí hay uno en esta ciudad. Se ve bueno. Federico Romero. Se ve bueno, decente. Buen currículum, ¿eh? Y bastante guapo, ¿eh? Ay, nos comunicamos con él. Ay. ¿La señorita es Rovirosa? Sí. Ella es mi hermana Loreto y yo soy Normita. Perfecto. Yo soy Federico Romero, su contador. Pase, pase, paz, por favor. Muchas gracias. ¿Pasa algo? No. No, como le expliqué ayer, necesitamos su ayuda para que ponga en orden los asuntos de nuestro difunto padre. Porque nosotros no entendemos nada. No, 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 no se preocupe, ha de haber estado mal colocado. Sí. ¿Y qué santo es? San Pafnuncio. Oye, no me digan que están haciendo panecitos caseros, porque amo los panecitos caseros. ¿Le gustan los panecitos? ¿Cómo a mi papá? Mira, Normita, aquí tiene su café. Gracias, Néstor. ¿Me lo apunta, por favor? Pero, pues, es que yo pensé que... Emili, ya sé que le debemos mucho, pero... Pero luego, ahorita que nos organicemos, ya le voy a pagar todo. ¿Está bien? Sí, sí. Además, necesito mucho el café, porque... Porque ya tenemos a un contador. Es... Es un muchacho encantador. Oh. Bueno, muchas gracias, Néstor. Hasta luego. Déjale, pase. No me digas que le estás fiando, pero si te debe. No, pues, es que, pobrecita, ya viste que apenas se están organizando, ¿no? Lo que pueden hacer unas faldas y una linda sonrisa, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Querido amigo, se te ve que estás babeando por la señorita rovirosa y escándalosa. No, hombre, y desde hace muchos años. Es que ella... Ella... Ella ni siquiera lo sabe. Néstor, no pongas tus ojos en esas alturas. Porque mientras más alto subas, mayor será el trancazo. Bueno, me voy a llevar esto para estudiarlo y poner un poco de orden aquí. Me siento muy tranquila de que se vaya a hacer cargo de esto, Federico. Loreto, si estamos trabajando juntos en esto, yo creo que podríamos hablarnos de tú, ¿no crees? Ay, pues sí, ¿verdad? Yo me voy a ocupar de todo esto. No te preocupes, Loreto. Federico. Yo voy a cuidar de ti y de tu hermanita. En un momento les traigo el café y los panecitos. Si quieres, yo te acompaño, Normita. Sí. Y viste qué bonitos ojos tiene y su sonrisa. Oye, yo te digo, hermana, Federico es un hombre en el que se puede confiar. Tan seguro de sí mismo, tan... tan elegante, tan... Y me parece que te impresionó mucho, ¿no? ¿A ti no? Bueno, sí. Me parece encantador, pero... Pero tú te ves... Como muy diferente, muy radiante. Ay, es que... Es que me miró de una forma cuando puso su mano en la mía y dijo que cuidaría de nosotras. Oye... ¿Te estás enamorando? Ay, no, ¿cómo crees? ¿Es solo un muchacho? ¿Debe ser más joven que yo? Dicen que para el amor no hay edades. ¿Qué fue eso? El jarrón de San Pabnuncio se ha caído tres veces hoy. Con que Federico, ¿no? Hay mucho dinero aquí. Don Utilio dejó bien paradas a sus hijas. Qué bueno. ¿A quién tanto ves, Eduardo? El tipo que está en aquella mesa. ¿Quién? Se me hace muy conocido, no sé dónde lo he visto. Ustedes, los detectives, sospechan de todos. Pues no, ¿eh? No, no, no. No le veo nada de raro a este florero. No sé por qué se está cayendo. A lo mejor San Pabnuncio quiere que se lo cambiemos, ¿eh? ¿O está tratando de decirnos algo? Pues esas cosas no suceden. Los santos nos ayudan, pero no hablan. No se manifiestan, ¿o sí? Bueno, pues con San Pabnuncio no se sabe nunca nada, Normita. Bueno, como sea, ¿eh? Voy a la iglesia a rezar un rato. ¿Vienes conmigo? No. Ya es hora de mi curso de inglés online. Ay, online. Qué moderna eres a veces, hermanita. ¿A veces? Gracias. Bueno, al rato regreso. Loreto, buenos días. Mi más sentido pésame por lo de su papá. Gracias, Eduardo. Oiga, ¿y cómo quedaron sus asuntos? Discúlpeme, pero eso no es de su incumbencia. No, discúlpeme usted. Solo quise ser amable. Si necesita que yo la... Yo no necesito ayuda de nadie, ¿eh? No acostumbro a codearme con gente como usted. Es que, Loreto, yo soy policía. No, no me mire así. Ay, a los buenos. Ni que fuera uno de esos delincuentes. Pero se relaciona con ellos. Algo se le puede pegar. Ya entendí. Ya entendí el mensaje. Bueno, mire, lo que pasa es que yo pienso que ustedes se quedaron solas y no va a faltar un listo que quiera aprovecharse. Mi hermana y yo no somos retrasadas mentales, detective. Y si me disculpa, tengo que ir a la iglesia. Pues que se divierta. ¿Qué sujeto tan insoportable? ¿Qué pasa? Ay, Loreto. Ya llegaron todos los recibos que hay que pagar. La luz, el agua, el teléfono. Yo no sé qué vamos a hacer. Es muy difícil esto. No te preocupes. Federico se encargará de eso. Por cierto, ¿no ha llamado? No. ¿Bueno? Federico, justo estábamos hablando de ti. Sí, sí, por supuesto. No, no, mi hermana no puede. Sí, a las cinco está bien. Adiós. ¿Qué dijo? Quiere tomar un café con nosotras. No, no, digo, conmigo. Y él invita para hablar de los asuntos de papá, tú sabes. Ah, ¿y por qué no puedo ir yo? Pues porque yo soy la hermana mayor. Y tú estás muy atareada con todos esos papeles y no, no, no creo que puedas pensar con claridad. Ya entendí. Es lo que quieres de salir sola con él. Por mí no hay problema. Ay, Federico, tienes unas ocurrencias. No, 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 no son ocurrencias, Loreto. Mira, desde que te vi he sentido que somos como almas gemelas. Y, bueno, aprovechando que estamos solos, quería preguntarte si una vez que estos asuntos estén en orden, pues tú y yo podríamos... Ay, no sé, Federico, es muy pronto. No, no, no quiero que te sientas presionada, ¿sí? Si tú estás dispuesta a encontrar un hombre mayor que yo, pues entenderé y, bueno, aunque me rechaces... No, 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 es que yo... A ver, espérame. Globero. Que elija la dama, por favor. ¿Me vas a regalar un globo? ¿Por qué no? Quiero el dorado. Sí, gracias. Me gusta. Muy bien. Quiero que entiendan que con esto ustedes me están haciendo el honor de concederme, pues, un derecho muy amplio y cumplido. Para manejar, pues, los asuntos y el dinero de Don Otillo de la mejor manera para ustedes. Así que si tienen alguna duda, por favor, no duden en avisarme. No, no, confiamos plenamente en ti. Por cierto, está muy bonito el globo. Federico Romero, mi hermana y yo estamos en tus manos. ¿Cuál te parece mejor? Hace años que no salgo a cenar y quiero verme bien. Este te hará lucir mucho más joven y linda. Y si quieres, te maquillo un poco los ojos. Ay, hermano, no lo puedo creer. Voy a salir con Federico. Estoy muy feliz por ti. Nunca te había visto tan radiante. ¿Crees que papá lo aprobaría? No importa. Él ya no está aquí. Y tú tienes una oportunidad de ser feliz, de enamorarte. Ay, es que se me hace tan increíble. Federico hasta me dio a entender que estaba interesado en que tuviéramos una relación. Pues, aprovechalo, hermana, ¿eh? Vamos a arreglarte. Te aseguro que después de arreglarte los ojos como te los voy a poner, Federico va a caer rendido a tus pies. ¿De verdad lo crees? Sí, sí, ándale. Vamos, córrele, córrele. No entiendo. Federico debía haber estado aquí hace más de dos horas. Y no contesta el celular. Ay, Dios mío. Y con esta tormenta, ¿le habrá pasado algo? Loreto, tengo la sensación de que no va a venir. ¿Por qué? No sé. Lo siento en mis huesos como decía mi papá. Y la verdad es que no me gusta nada. No, 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 no. Seguramente algo le pasó. Mañana me va a hablar y me va a dar una explicación. Me va a buscar o algo. Va a saber que sí. ¿Qué? ¿Qué? Debemos goteras. ¿Goteras? No, no, no. No, no, no. No puede ser. Hay otra. ¿Y quién sabe cuántos vamos a ir a la casa? No sé, vamos a buscar cubetas. ¡Cubetas! Sí, vamos a buscar cubetas. ¡Cubetas! ¡Cubetas! Tenemos varias goteras. Una en nuestro cuarto. Cuatro en la biblioteca. Creo que solo la cocina se salvó. Ay, Dios mío, santo de mi vida. Y Federico que nunca llamó. Ya deja de pensar en Federico. ¡Ay! Ahora sí estamos amoladas. Normita, por ahora San Pabnuncio es la única luz en esta casa. No, no lo puedo creer. Debe de haber un error, hermanita. Federico tiene que ser un buen hombre. No, bueno, yo tengo que hablar con Néstor. No, no, ¿sabes qué? Yo no entro. Yo no quiero que me vea nadie y llore toda la noche. Ya me voy a la casa. Néstor, quiero decirle que por el momento no podemos pagarle lo que le debemos. Ay, Normita, no se preocupe, no hay problema. Pero yo le prometo que cuando podamos... ¿Pero qué le pasa, mi reina? ¿Por qué se pone así? Es que el contador que contratamos nos robó todo el dinero. Pero... ¿Pero cómo? Perdón, perdóname, perdóname. Tengo que irme, tengo que irme. ¿Pues qué pasó? Ya las desplumaron. ¿Cómo se llamaba ese sujeto? No, realmente no creo que... Federico Romero. Lo encorté por internet. ¿Puede usar su computadora? Sí, claro. Tiene que denunciarlo. Pero es que no, no, no sé. Seguramente hay una explicación. La única explicación es que ese sujeto se alzó con todo lo de ustedes. Seguramente las enamoró, se portó encantador. Y ustedes confiaron en él. Llámese ese numerito. Aquí está. A ver. Federico Romero me dijo, ¿verdad? Sí. A ver. A ver. Aquí está. ¿Es él? Sí. Sí, es él. Federico Romero Sánchez. Alias Fernando Alarid. Y varios alias más, ¿eh? Un conocido defraudador. Sí, yo lo vi el otro día y se me hizo conocido. ¿Y yo lo que vamos a hacer? Pues hay que levantar la denuncia para que se inicie una averiguación. Pero, pero es que nosotras no sabemos, ¿no? Calma, yo las acompaño. Vamos ahora mismo. Pero, pero ahorita. Bueno, es que en estos asuntos no se puede perder tiempo. Voy por mi bolsa y voy por la turía, ¿sí? ¿Ve cómo siempre sí la pude ayudar? Ay, qué estúpida fui. Fuimos. No, yo más, Normita, yo más. ¿Cómo pude pensar que alguien como él se iba a fijar en una vieja como yo? ¿Alguien como él? ¿Te refieres a un estafador? ¿A un delincuente? ¿A un pelado? Y tú no estás vieja, Loreto. Ah, sí me siento. Y también me siento traicionada, burlada, engañada. Me siento como una idiota. ¿Sabes qué? Voy a empatirar esto. No soporto verlo aquí. Está igual de desinflado que yo. ¿Y ahora quién es? ¿Que no piensan dejarnos en paz? Yo voy, yo voy. Diles que no queremos ver a nadie. Pase, Medina, pase. Buenas. Buenas noches. Pase. Me enteré de lo que les pasó y les traje un tecito. Ay, muchas gracias. Pero qué barbaridad. Si están llenas de goteras. No, si bien me lo dijo mi Pedro, que Don Otilio jamás le dio mantenimiento a esta casa. Sí, está muy bueno el té. Gracias, Medina. Ay, ¿verdad? Miren, tiene un poco de té de tila y un poco de flores de azar. Es una receta de mi mamá. Ella nos las daba cuando estábamos muy nerviosas o cuando de pronto no podíamos dormir. Es relajante, ¿no? Sí. Muy rico. ¿Verdad? No quiero un panecito, Medina. Ay, pues ya que insiste, ¿verdad? Está delicioso. También era la receta de mi mamá. A mi papá le gustaban muchísimo. Y bueno, criaturas de Dios, ¿qué van a hacer? Bueno, pues ya, adiós, pero verá. Ay, pero ¿cómo? Si es infeliz materialmente, las dejó sin un centavo. Digo, bueno, podrían vender la casa, ¿no? Pero pues es que se está cayendo de vieja. Y pues de trabajar, ni hablar. ¿O sí? Ay, mire, no es que yo me meta, pero la verdad es que su papacito las tenía muy consentidas. Ya ven que nunca las dejó estudiar. Aunque bueno... Eneta, discúlpenos, pero estamos un poco cansadas. Ay, sí, discúlpenme. No, es que yo de que me suelto hablándome, no de que me aparezca la boca, ¿verdad? Pero antes de que me vaya, déjenme darles nada más un consejo. Yo de ustedes pensaría en vender estos panecitos. Porque la verdad es que están riquísimos. Ay, mamá. Qué vergüenza, ¿eh? Ya toda la cuadra se enteró de nuestra desgracia. Han de pensar que somos unas idiotas, nos verán con lástima. Hasta se burlarán. Lo que piensen de uno no es tan importante. Ay, ¿cómo puedes decir eso? Papá nos enseñó que... Mira, mira. Papá nos enseñó muchas cosas. Unas útiles, otras no tanto. Y entre estas últimas está la de que hay que vivir de acuerdo con lo que piensen los demás. Y en eso estaba equivocado. Normita, te desconozco. Mira, yo he estado pensando mucho y... Y ahora que estamos solas, pues... Lo importante es lo que pensemos nosotras de nosotras mismas. Es más fácil de decir que de hacer. Pues sí, pero... ¿Quieres otra enseñanza equivocada? Papá nos enseñó a considerar que la gente de este barrio era inferior a nosotros. ¿Y sabes qué? Solamente hemos recibido atenciones de ellos. Ay, ¿son atenciones o son muestras de lástima? No seas tan orgullosa, Loreto, por favor. Buenas. Hola, Pedro, ¿cómo está? Vengo a ver lo de las goteras. Me mandó mi mujer. Se lo agradezco, pero... Es que no podemos pagarle. ¿Quién le está cobrando? Que no somos vecinos. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Muchas gracias, Pedro. Sí, es usted muy amable. No, vaina, cariño. Nada más es provisional, ¿eh? Para que no esté goteando. Pero pues hay que impermeabilizar. Esta casa necesita impermeabilizar. Ya lo haremos en cuanto podamos. Gracias otra vez. O sea, usted... me regalaría un panecillo de esos. Dice mi mujer que están bien ricos. Sí, sí, claro que sí. Ahorita se lo traigo. Gracias por venir. Tengo que regresar pronto a la delegación, pero quería verlas para darles una noticia. ¿Qué noticias tiene Eduardo? Yo temo que no muy buenas. Ay, Dios. El tipo que las estafó fue vista en Río de Janeiro, en Brasil. ¿Y por qué es una mala noticia? Al contrario, ya lo localizaron, ¿no? Sí, el problema es que entre México y Brasil no hay tratado de extradición. Va a ser muy difícil echarle el guante. El tipo tenía todo bien planeado. O sea que no hay manera de recuperar nuestro dinero. Pues no, creo que por el momento no. Lo siento. Ay, ¿sabes qué, Normita? ¿Por qué no nos vamos? No puedo estar un segundo más aquí. ¿Te te sientes mal? No, no, pero es que este lugar y esta mesa me traen muy, muy malos recuerdos. Aquí vine con ese hombre. Eduardo, le agradezco mucho su interés en nuestro asunto. Es parte de mi trabajo, ¿eh? Sí, claro. Gracias otra vez. Normita. Sí. Ay, hermana, pero ¿cómo me pude ir con Federico? ¿Cómo me pude ilusionar? Bueno, es que... ¿Es que por qué no me dijiste nada? ¿Creía en el amor? Bueno, yo pensé que el muchacho estaba muy guapo. Pues sí, estaba guapo, pero fui una tonta, tonta, tonta. Sí, no, pero no eres tonta. Lo que pasa es que nos emocionamos, la verdad. Ay, hermanita, mira, nunca había visto esta iglesia. Pues es que nunca habíamos venido por aquí. Sí, es cierto. Oye, necesito un poquito de paz. ¿Me acompañas? Claro que sí, nos va a ser bien, ¿eh? Para dejar de pensar en Federico. Ya no pindes en él, ya, olvídate. Mira quién está aquí. San Pablo Anuncio. Es raro encontrar imágenes de él en las iglesias. ¿Sabes qué pienso? Que él nos guió hasta aquí. ¿Y sabes qué? Él nos advirtió muchas veces que tuviéramos cuidado con Federico, pero no quisimos escucharlo. Pues, ¿qué no te acuerdas cómo tiraba su jarrón? Una y otra vez. El día que firmamos y le entregamos los papeles, ¿qué no tiró el jarrón en el suelo y se hizo trizas? ¿Sabes qué? Yo creo que este es una especie de mensaje de él. Claro, yo creo que nos está diciendo que no nos preocupemos. Que él va a cuidar de nosotras y va a resolvernos todos nuestros problemas. Tal vez, hermanita, hasta recuperamos el dinero que nos dejó nuestro difunto padre. No, Loreto. Yo creo que tenemos que escucharlo desde el fondo de nuestro corazón. Lo que realmente nos está diciendo Sampa Fluncio es que nuestro futuro está en nuestras propias manos. Ay, hermanita, pues, Dios nos haga reconfesadas. Pero lo encontramos. Espero que nos vaya bien con esto de los panecitos. Ese es el último kilo de harina que nos queda. Tengo que aceptar que Nedina tuvo una buena idea. Ajá, pues, sí. Ahora hay que hacerlos como nunca de ricos. ¿Sabes qué? Me acuerdo que mamá decía que para que los panes salieran bien, había que aporrear la masa. Sí. Bueno, pues, la voy a aporrear con toda mi alma. ¡Federico, Federico, Federico! ¡Federico, Federico, Federico! ¡Federico, Federico, Federico! No te me achicopales, Néstor. Yo sé que Normita va a caer en tus redes al fin, ¿eh? No te preocupes. Pues, ¿no me dijiste que no pusiera los ojos tan alto? Pues, ¿en qué quedamos? Eso era antes. Cuando tu Normita y su hermana eran un par de alzadas. Pero ahora son como nosotros, gente trabajadora de bien. Humilde. Pues, yo que más quisiera que Normita y yo, pues... Sí, pero tú tampoco pones de tu parte, ¿eh? Pues, ya viste que yo soy remalo para eso del enamoramiento. No, ya me di cuenta. Lo que tienes que hacer es darle flores, hablarle bonito, que sienta el apoyo, que la quieres. ¿Tú crees? Cariño, ¿cómo crees que conquisté yo a la flaca? ¿Eh? No, pues, mira, yo no me atrevo a soñar, Pedro, pero... Híjole. Bueno, llegó la hora de la verdad. Me muero de pena de salir a vender. No te creas, yo también. Es que si papá nos viera, se le caería la cara de vergüenza. Sus princesas vendiendo pan en la calle. Pues, sí. Pero si no lo hacemos, estas princesas se van a morir de hambre. Y, bueno, Loreto, hay que apechugar. ¿Apechugar? ¿De dónde sacaste esa palabra? Mira, se la oí a Néstor el otro día. Ya sí, ya sé, me estoy volviendo muy arrabalera. ¿Arrabalera? Ay, sí. Ya vamos. Al mal paso hay que darle prisa. ¿Cuántos va a querer? Néstor, ¿no va a querer panecillos? Ya no me quedan cuatro. Pues, ¿cómo no voy a querer? Claro que quiero los cuatro. Y, es más, ¿sabe quién le voy a mandar asignos especiales? Pa' vételos aquí a la tienda. Sería fantástico. Es más, miren usted, ¿qué ingredientes son los que necesita? Y yo en persona se los llevo a su casa o le mando a mi muchacho para que se los lleve. Y, ¿sabe qué? Gratis. Pa' que usted y yo seamos socios. ¿Eso por mí? Ay, qué pena, yo no quiero abusar de usted. Todavía no le pago. No, hombre, ni falta que hace. La cuenta ya hasta la rompí. ¿De veras qué? Es que usted es tan, 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 ya parezco campana, ¿verdad? Sí. Eh, tan amable que, mire, alegrarle el día, mire. Eh... ¡Fueche! Ay, ay, ay. Ay, discúlpame, es que... discúlpame, es que... será la delinquedad. Es que es Margarita. Ay, discúlpame, discúlpame. Vamos a... ¡Fueche! Ay, hermanita. Pero bueno que salí para ser conquistado. Pues yo les traigo una noticia buena y una mala. Ay, primero la buena, por favor. La buena es que el tal Federico fue arrestado en Brasil. Lo agarraron tratando de robar unas joyas. ¿Y la mala? La mala es que... ya se había gastado todo el dinero que les robó a ustedes. Me temo que no van a poder ver su dinero... para siempre. Ojos que te viones. Oigan, ese plajón está a punto de caerse, ¿no? ¡Ave de mal agüero! ¡Dos míos, se nos está cayendo! ¡La casa, pedazo! Pues sí, tuvo usted una buena idea, Nereña. Los panes estos tuvieron mucho éxito. ¡Ay, qué bueno! Lo malo es que tenemos demasiados gastos. Necesitamos pagar deudas, reparar esta casa. Menos mal que papá la puso a nombre de mamá y ella nos la heredó directo. Ay, pues sí. Y mi Pedro dice que eso del plafón es que tienen humedades fuertes. Pero, ¿de dónde vamos a sacar dinero? No, no sé qué vamos a hacer. No, no sé qué vamos a hacer. Loreto, ¿cómo está? ¿Le puedo ayudar? No, 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 gracias. Yo puedo sola. Y ya no diga más, ¿eh? Y ya, ya deje de mirarme. Que estoy toda sucia, desarreglada. Que no tiene algo mejor que hacer. Loreto, usted se ve adorable. Estando sucia, arreglada o desarreglada. Y ya, no sea necia y déjeme ayudarle, ¿sí? A ver. Así que solamente estamos esperando que nos otorguen el crédito. No, pues vas a ver que sí, dormita. Te lo dan, ¿verdad? Claro. Yo solamente quería compartirlo con ustedes. Pero me tengo que ir porque tengo muchas cosas que hacer. Pásele. Nos vemos después. Sí. Hasta luego, Néstor. Adiós, dormita. Adiós. Ay, Néstor, hay dos cosas que no se pueden ocultar. ¿Qué? El dinero y el amor. Usted no tiene nada de dinero, pero está llenito de amor. A poco se me nota tanto. Uy, a leguas. Pero si ya hasta le hice caso a Pedro, ya ve que él es un profesional en el asunto y le compré unas flores y nada. ¿Pero cómo se le ocurre pedirle consejo a ese bruto si yo me le tuve que declarar? ¿A poco? Por si él me dijo que él llegaba acá y luego allá y... Ah, ¿qué, qué, qué, qué? Si nomás me veía venir y se iba de lado, como dice la canción. No. No, pues a buen árbol me arrimé. No, pues sí. Mire, háblele claro. Esto es como cuando yo vengo a la tienda. Le pido a usted las cosas directo, no mando por las ramas. Esto es así. Igual es en el amor. No, pues es que me la pone bien difícil, Edina. Ay, Néstor, el que quiere azul celeste, ¿qué le cueste? Pues sí, pues sí. Quedó precioso. Muchas gracias. No, no tiene nada que agradecer. Ya ve que siempre es bueno dejarse ayudar. ¡Loreto, Loreto! ¡Nos otorgaron el crédito! ¡Ah, no depositaron el dinero! ¡Ay, qué alegría! Sí, a mí también me da mucha alegría. Ay, perdón, perdón, ya lo ensucié. No, no se preocupe, no pasa nada. Este, mejor me voy. Y felicidades por lo del préstamo. ¿Me quieres explicar qué fue eso? No lo sé. Ay, nos dieron el crédito. ¡Sí, sí, nos dieron el crédito! ¡Nos dieron el crédito! ¿Qué pasó? Vete a buscar a Pedro para que nos haga el presupuesto para reparar esta casa. Es lo que yo me lavo en el cambio. ¡Sí, sí, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Va a ser la mejor casa de huéspedes de la colonia! Esta rosca se ve muy buena. ¿Las tazas? Las tazas, sí, las tazas. Gracias. Las tazas. ¡Norma! ¡Yo te quiero! ¿Y tú? ¿Me quieres a mí? Claro, desde hace mucho tiempo. Yo pensé que nunca volví a decir. ¡No, no, no, no! San Paz Muncio siempre encuentra cosas perdidas, pero también cosas nuevas. Gracias de alguna manera a su influencia, mi hermana y yo encontramos el camino de la humildad, de la amistad, de saber adaptarnos a las circunstancias y aprender a ganarnos el pan con nuestro propio esfuerzo. En un mes más, vamos a abrir nuestra casa de huéspedes, que por cierto ya está llena. ¿Y eso? Todo ese cambio que tuvimos desde que murió papá fue también gracias a ustedes, amigos. Normita y yo somos muy afortunadas por tenerlos. Porque como decía papá, que en Gloria esté, busca y encontrá. ¡Feliz Día de Reyes, amigos! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de Reyes! El que sabe, el muñeco, ya sabe. El que sabe, el muñeco, ya sabe. ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Ah! 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 ¡Ah!